Y Simo hace un doble mortal adelante agrupado, lo clavó, fíjense cómo se pone la magnesia en toda la parte de la espinilla hacia arriba hasta la rodilla para agarrarse bien, que no se le vayan las manos, pero hace un doble mortal adelante agrupado, nota de partida 10, salto de máxima dificultad y ella, los mortales adelante los suele frenar muy bien, tanto en suelo como en salto, a ver si tiene suerte porque es el salto espectacular, con su potencia de piernas, sube altísimo. Me parece que ha puesto las manos, el otro día lo clavó y me parece que aquí ha puesto hoy las manos, hay que tener unas rodillas para remontar, no sale muy contenta, luego la altura es sensacional, es un salto espectacular. Ahora ella se engancha las piernas, fíjense con qué fuerza, exacto, hoy ha puesto las manos, se le va a quedar en 9'5, se le va a quedar en 9'5, un salto con la altura que coge, le da tiempo de sobra, lo hace bastante bien, fíjense qué alto y qué lejos se va, pero hoy las rodillas han podido tirar de ella, pero las manos las ha puesto, 9'50 y ahora en el segundo salto, hace un su cajara, cuerpo extendido, también nota de partida en 9'90, ya decía yo que los rusos y los equipos fuertes tienen un salto de 10 y otro de 9'9, no se permiten licencias, las piernas en el primer bolo han entrado abiertas y la recepción ha tenido que asegurarla mucho.